Como Paz Presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba y actual Vicepresidente de la ICAM, Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, es un grato placer saludar a la Cámara Nacional de Comercio en su 131 aniversario. Desde sus inicios, la Cámara Nacional de Comercio tuvo un rol estratégico e influyente en los procesos históricos del país, constituyéndose en el referente del sector formal, aportando significativamente al crecimiento y al desarrollo del sector empresarial, siendo así un genuino generador de valor para los asociados, para las empresas y las instituciones. Felicidades Cámara Nacional de Comercio en tu 131 aniversario.